El visitante que se hospeda en cualquier lugar de la planta alojativa turística en este municipio y teniendo la posibilidad, o en este parador, teniendo la posibilidad de ver esas imágenes, es capaz de poder elegir y optar en el conjunto de la isla aquellos que creen mejor, no solo desde el punto de vista del lugar para el descanso, sino también saber en tiempo real cuál es el clima, porque hay que tener en cuenta que nuestra isla tiene singularidades muy concretas respecto de los microclimas. No es igual estar en el sur que visitar el norte y, por tanto, esto va a permitir al turista, al visitante, elegir y elegir en función de lo que cree mejor visitar en ese momento. Todos los que trabajamos en turismo sabemos que las recomendaciones son imprescindibles, son necesarias y qué mejor que quien nos recomienda pueda ver en vivo, en directo, en situ, lo que está pasando a un destino en el que probablemente puedo ir. Ahí estamos tratando de influir en la inspiración para tomar una decisión ante el destino. Es decir, nuestros competidores a lo mejor tienen un web, podrían tenerlo, y si la tienen, quien lo va a ver va a comparar y directamente puede ver realmente lo que está pasando en la isla y que no engañamos, como decía el presidente, sin truco ninguno. Muy bien. Gracias por ver el video.